Influencers que bajaron de peso y lucen irreconocibles. La Jesu. Aunque la colombiana con su contenido alegraba a todo tipo de público, lo cierto es que esta era fuertemente criticada debido a su contextura. Pero ahora la Jesu es una mujer esbelta y con unas curvas muy bien definidas debido a su pérdida de peso. Y a pesar de que no ha confesado cómo logró bajarlo, sí aceptó que se hizo también un retoquito estético para verse y sentirse mucho mejor. Y sí que se le nota. Chiqui Bombón Estoy segura que este personaje sí lo recuerdas. Y es que con sus buenas buenas, la chiqui se volvió inconfundible. Pero otra de las razones por las que resaltaba esta mujer era debido a su voluptuoso cuerpo, del cual hoy no queda absolutamente nada. Y es que después de luchar durante años con su peso y enfrentar problemas de salud, Chiqui Bombón optó por someterse a una manga gástrica en 2021. Y ahora se ve deslumbrante y feliz con su nuevo yo, tras lograr bajar 36 kilos. Yerimua Aunque actualmente la Bratz Jarocha tiene uno de los físicos más envidiables de toda la farándula en México, esto no siempre fue así. Y es que cuando Jerry estaba empezando en el mundo de la red, era así como lucía. Físico del que fue muchas veces víctima de bullying. Por eso con algunos medicamentos se propuso adelgazar, los cuales también acompañó con procesos estéticos. Lo primero que tuve que hacer fue bajar de peso. Bajé 20 kilos allá en la primera etapa de obesidad. Me hice dos liposucciones. Y el resultado fue maravilloso, porque es así como hoy se ve la también cantante. Epa Colombia La próximamente mamá también entra en esta lista y es que para los inicios donde Epa se hizo famosa a través de su porra Esta tenía un cuerpo más rellenito. Sin embargo, a medida que ganó fama, la empresaria decidió invertir en su físico corporal por lo que hoy hace que luzca de esta manera. Kenia Oz La cantante e influencer mexicana hoy es una de las mujeres más deseadas de su país y todo por el sensual cuerpo que tiene, el cual la hace ver como una verdadera diosa. Sin embargo, aunque Kenia siempre se caracterizó por ser delgada, hubo una etapa en su vida donde el sobrepeso le jugó una mala pasada. Yo seguía haciendo ejercicio porque eso era lo único como que me despejaba mi mente y me hace sentir bien. Por eso la mexicana no dudó en trabajar fuertemente en ella, teniendo como resultado lo que hoy todos admiramos. Kimberly Loaiza Es una mexicana más que su cuerpo es uno de sus mayores atributos, pero me creería si te digo que la querida Kim también alguna vez en su vida se vio con unos kilitos de más, pero rápidamente empezó a trabajar para eliminarlos, con buenas rutinas, ejercicio y alimentación saludable, pero también unos que otros retoques. Lele Pons Sí, esta que estás viendo es la mismísima Lele. Aunque parezca impresionante, era así como lucía en parte de su adolescencia y juventud. Pero la influencer Sin Tapujo ha mostrado el paso a paso de su gran cambio físico a sus seguidores, obteniendo hoy este cuerpo, gracias al ejercicio, la comida saludable y los masajes drenantes. La madre La madre La madre ¡Gracias!